Los gorilas son una especie de primates que habitan en las selvas de África Central. Con su imponente tamaño y fuerza, los gorilas son animales impresionantes que despiertan la curiosidad y admiración de muchas personas en todo el mundo. A continuación te presento 10 datos curiosos de los gorilas. 1. Los gorilas son los primates más grandes y fuertes del mundo. Los machos pueden llegar a pesar hasta 200 kilogramos y medir más de 1.80 metros de altura. 2. Los gorilas viven en grupos sociales llamados tropas. Estas tropas están lideradas por un macho dominante llamado Silverback. Se le conoce así debido al color plateado de su espalda. El Silverback es el encargado de proteger a su grupo y tomar decisiones importantes. 3. A pesar de su apariencia intimidante, los gorilas son animales pacíficos y suelen evitar el conflicto. Sin embargo, pueden llegar a mostrar agresividad si se sienten amenazados o si perciben peligro para su grupo. 4. Los gorilas tienen la capacidad de usar herramientas en su entorno. Se ha visto a gorilas utilizando palos para medir la profundidad del agua antes de cruzar un río, así como también creando camas improvisadas con hojas y ramas. 5. Existen dos especies de gorilas. El gorila oriental y el gorila occidental, cada una con subespecies diferentes. Lamentablemente, ambas especies se encuentran en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, la caza furtiva y a las enfermedades. Es crucial tomar medidas de conservación para proteger a estos increíbles animales. 6. Los gorilas son animales increíblemente inteligentes. Se ha visto que pueden aprender el lenguaje de señas de los humanos, lo que les permite comunicarse de manera efectiva con sus cuidadores y científicos. 7. A pesar de su gran tamaño y fuerza, los gorilas son principalmente herbívoros. Su dieta se compone principalmente de frutas, hojas, brotes y tallos de plantas. 8. Algunas especies también pueden llegar a consumir insectos de manera ocasional. 8. Los gorilas son animales muy protectores con sus crías. Las madres cuidan de sus hijos durante varios años, enseñándoles habilidades de supervivencia y protegiéndolos de los posibles peligros. 9. Los gorilas se comunican a través de una variedad de sonidos, gestos y expresiones faciales. Incluso pueden llegar a reírse cuando juegan o están felices. 10. Los gorilas comparten un 98% de su ADN con los seres humanos, lo que los convierte en nuestros parientes más cercanos en el reino animal. 11. Esta similitud genética ha logrado que científicos comprendan mejor la evolución y el comportamiento de ambos. Eso es todo por hoy. Si conoces más sobre los gorilas, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.